Hola, amigos de Circulart. Es un placer para mí estar acá. Mi nombre es Federico Miranda y soy de Costa Rica. Y les voy a estar compartiendo un poco de mi música instrumental. Esto es música de mi nuevo disco que se llama Baula Project, Corazones al Mar. Y este es el primer sencillo que se llama Azul Boreal. Muchas gracias por prestarme sus oídos. Azul Boreal 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 Esta pieza que les voy a tocar ahora se llama Corazón al mar. 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 Las pequeñitas, las mujeres, se salen nada más a poner, pero al máximo no se salen. La bábula es la más grande. No sé, me llama mucho la atención, y como ponen sus huevos, y que al ver que después de que estén más grandes, regresan al mismo lugar donde nacieron. Sí, una vez vi una bábula grandota, enorme, hasta me había ido acercándome. La única vez que vi una bábula así tan grande. Después he visto pequeñas, pero no como de esas. Y fuimos a recorrer la playa, y vimos una tortuga poniendo huevos. Era la primera vez que vi una bábula, a mí me pareció que son muy bonitas, porque, o sea, la ola es la tortuga más grande que hay. Muy grande. No sé, me llaman. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.